Con presencia de autoridades nacionales se firmó la carta de intención para la concreción del proyecto del hospital universitario de clínicas de santiago del estero entre el ministerio de educación de la nación la once y el gobierno de la provincia el mandatario local firmó el llamado a licitación para la ejecución de la obra y se entregaron diplomas a estudiantes beneficiarios de las becas manuel belgrano es un hecho histórico para nuestra universidad pero también es un hecho histórico para toda nuestra provincia para el territorio provincial el hecho de que nuestra universidad pueda contar con este hospital y que esto sea por supuesto una iniciativa del gobierno de la provincia como lo viene siendo todos los procesos que hemos venido viviendo dentro de esta facultad de ciencias médicas para nosotros es un orgullo y por lo tanto creo que es un hecho a destacar desde este lugar el punto central que tenemos que remarcar es que los profesionales en los hospitales en las clínicas en las ambulancias son todos ellos hijos e hijas de las universidades nacionales y hoy la provincia de santiago del estero el gobernador zamora está dando un ejemplo de eso invertir los recursos de la provincia en crear un hospital universitario y eso quizás hoy no 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 llegamos a dimensionar el impacto positivo que eso va a tener en toda la provincia y en toda la región en la mejor formación de los futuros médicos y médicas son 24 mil jóvenes argentinos y argentinas que acompañamos a partir de las becas manuelo el grano que tienen por un lado un esquema de paridad en la distribución porque son 12 mil varones 12 mil mujeres cuando planificábamos con jaime con el presidente esta política eran 12 mil becas para este año una inversión de 3 mil millones de pesos hubo un nivel de receptividad tan positivo que tomamos la decisión de duplicar la inversión este año y eso implica que estamos llegando a 24 mil estudiantes que acompañamos con una beca de más de 17 mil pesos por mes para permitir lo que puedan transitar esa carrera que tanto necesita la argentina en cada uno de ellos y de ellas para el progreso nuestro país 5 mil millones de pesos sólo estamos invirtiendo en esas becas en particular esto implica un presupuesto para la universidad nacional de santiago del estero donde van los docentes universitarios que dentro de 30 meses a partir de esta firma él es la idea por lo tanto estamos hablando de que antes que termine el año 2023 vamos a estar inaugurando el hospital universitario de clínicas de santiago del estero la asociación santiago diversidad organizó un encuentro para dialogar sobre la flora santiagueña y su utilidad en enfermedades estacionales la charla estuvo a cargo de un químico farmacéutico quien explicó cómo aprovechar las plantas medicinales de la región uno de los objetivos que tiene santiago diversidad es conocer el entorno que tenemos y proyectarlo para que podamos aprovechar de los beneficios que nos pueda brindar en esta oportunidad hemos considerado una tertulia se llaman tertulia del buen vivir que más que todo va a ser unas conversaciones amigables donde vamos a tratar temas sobre aficiones respiratorias circulatorias y reumáticas que son las que se más se presentan en esta estación por el frío que natural del invierno debemos tender a mantener el cuerpo tibio no significa que estemos abrigados externamente sino que mantengamos esa temperatura que es de 37 grados la temperatura normal para que para resistir mejor y enfrentar a los virus que nos atendan sobre todo en esta época los virus influenza y que son los de mayor agresión y para este hecho podemos aprovechar de cositas que tenemos en la casa por ejemplo plantas medicinales como el romero como el jengibre como la cúrcuma como la canela como el clavo de olor que son productos que nos van a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico el rector de la once ingeniero héctor paz junto al decano de la facultad de ciencias médicas doctor eduardo ayub y el presidente de la obra social universitaria ingeniero guido larcher firmaron un convenio para concretar proyectos de asistencia y capacitación acompañaron el acto autoridades de la facultad y miembros de la comisión directiva de esma 11 empezamos por el convenio marco y ya tenemos un boceto de el futuro convenio específico aunque ya ambas instituciones juntamente con la universidad hemos desarrollado el primer curso en santiago del estero de la formación de auditores médicos que se ha hecho el año pasado y que ha tenido gratamente con la organización de la secretaría de la facultad de ciencias médicas muchísimos inscritos y creo que también pedidos de que se repitan este tipo de acción yo creo que este convenio nos pone en una situación para que ambas instituciones podamos crecer podamos desarrollarnos podamos complementarnos y sobre todo poder soñar con muchos proyectos podemos sumar todo lo que hace desde el saber científico y desde el poder ofrecer a la obra social la posibilidad de un mayor desarrollo de una complementación en lo que es el servicio y la tarea creo que también expandir la acción de la obra social hacia la comunidad con acciones de prevención comunitaria creo que es uno de los grandes desafíos a construir y sobre todo el acompañar todo este tipo de acciones en un momento sumamente difícil desde los sociales de los sanitarios como es este tipo de pandemia la escuela de artes y oficios de la UNCE renueva su oferta de capacitaciones en modalidad virtual relacionadas a oficios con una amplia variedad de temáticas cursos de informática idioma carpintería auxiliar en farmacia entre otros las capacitaciones están enfocadas al desarrollo de herramientas prácticas para la rápida inserción de los estudiantes al ámbito laboral los interesados pueden ingresar al sitio web de la escuela o visitar las redes sociales para información sobre inscripciones y fechas de cursada regreso con microscópicas kompitas millones de viejas que los a